Hola, esto es historia con la profe Elieta, hoy nos vamos a estar refiriendo a la colonia italiana en Avangares, como antecedente les voy a contar que muchos italianos vinieron hacia fines del siglo XIX a Costa Rica, específicamente entre más o menos 1880 y 1890, llegó el mayor contingente, fueron traídos por Maynor Kidd, quien ya habíamos visto fue el constructor del ferrocarril al Atlántico, y los framos a Costa Rica, a la zona atlántica, para elaborar en la construcción de ese ferrocarril en distintos tramos. Fue un grupo muy grande de aproximadamente 2.000 italianos, la mayoría de ellos trabajando en el diseño de los rieles y todo lo que tenía que ver con los travesaños del ferrocarril, en un ambiente bastante inhóspito, dado que el calor y las enfermedades tropicales los afectaron mucho. Por el trato que les daba el contratista, ellos hicieron el primer movimiento de huelga que hubo en Costa Rica, que fue un movimiento en contra de las disposiciones laborales que tenía Maynor Kidd. Después de eso, la mayoría de ellos se fue hacia el Valle Central, a San José, y otros quedaron ya como inmigrantes formando la colonia italiana El Limón. Pero en el caso de Avangares, también va a tener protagonismo Maynor Kidd de nuevo, en el hecho de que llegaron los primeros italianos, no sabemos si procedían exactamente de la zona del Atlántico o los trajo estrictamente para la construcción de las edificaciones de piedra de las minas en la Sierra de Avangares. Ese grupo estuvo formado por 25 picapedreros especializados en el trabajo de todo lo que era trabajo de piedra. Todos los basamentos de lo que es el edificio de los Mazos, que fue monumental y ahí constituye, en el Ecomuseo de las Minas de Avangares, testimonio de ese trabajo, lo hicieron ellos. Uno de los principales fueron y que se quedaron aquí en Costa Rica, fueron los hermanos Bertarioni. Martín Bertarioni llegó a esa zona minera y él se casó con una mujer de Costa Rica, una vangareña, y ella tuvo también una fonda en la que atendía y daba de comer a los mineros, tanto en la zona de la sierra como en Gongolona y Tres Hermanos. Ella se llamó Clara Alvarado. En la fonda se encuentra un hondo significado social. Imagínense ustedes que la fonda era como el segundo hogar de los mineros, donde ellos encontraban el cariño de una persona que les brindaba no solo la alimentación, sino también la confianza. Ya vimos el papel que tuvo la Mercedes Panza en el primer levantamiento, que fue la Guerra de los Negros en 1911. Fondera era también. Eso nos refleja a nosotros la importancia que vino a tener el papel de la mujer en aquella época. En el caso de Martín, él tuvo que regresar pronto a Italia con algunos de los otros italianos, porque participaron obligadamente por el Estado italiano en la Primera Guerra Mundial. Después de eso, él regresó y murió en Costa Rica. Sus hijos, los varones, se ligaron también a la explotación minera. Lo llevaban en la sangre. Y eso es algo que debemos de reconocer. Algunos descendientes de los Bertarioni han quedado en Avangares. Otros, cuando la mina decayó, se fueron a la zona sur a buscar trabajo en la compañía bananera, que era la que ofrecía mejores condiciones en aquella época a todos los migrantes que salieron de Avangares, ya más o menos por el año 1930, que la mayoría emigró hacia la zona sur. Pero también hubo otros italianos que tuvieron importancia para Avangares. Cuando se formó el Cantón, ya en 1916, que la primera municipalidad se instaló oficialmente, encargaron a Ricardo Piatti el diseño de los cuadrantes de lo que serían las juntas. Él era funcionario de la compañía minera, de la Avangares Golfil. Igual Martín Brunetti, un destacado dibujante que hacía los mapas de la compañía minera, y a él, por 125 colones, se le encargó que hiciera el primer mapa de Avangares, que no conozco, desgraciadamente. Después de eso, también en Avangares habitó una familia de apellido Pique. El papá de los Pique se llamaba Juan Pique, y ellos se dedicaron al negocio de la carnicería en la Junta de Avangares. Todavía hay descendientes de los Pique en Avangares. Después de eso, pero ya más o menos en la década de los 30, estuvieron aquí unos italianos dedicados al comercio de apellido Berna. Ellos se instalaron en lo que hoy es el supermercado Olpa, un negocio grande de madera de la calle del comercio, y tuvieron una tienda de primer orden que fue muy famosa en aquella época. Ellos se fueron de Avangares hacia San José, más o menos a fines de la década de los 40. Pero significativamente nos vamos a referir a una familia inmigrante, también de Italia, que vino de la isla Elba, y que es la que ha engrandecido más a esa colonia, porque ellos se ligaron para siempre a Avangares. La mayoría, muchos de sus descendientes todavía viven en la Junta de Avangares. Y se refiere, nos referimos, perdón, a la familia de los Cegnini, que fue inicialmente formada por don Juan Cegnini y Angelina Lupi, que ellos vinieron en busca de oportunidades de trabajo a este país, pero primero su intención era venir a América. Pero la fama de Avangares le llegó a sus oídos, y por eso, después de permanecer en San José, dedicados a la industria de lo que eran las pastas, se vinieron a las minas de Avangares. Pero su significativo aporte va a ser no en el trabajo de las minas, sino correlativamente o indirectamente, trabajaron con la compañía aportando piedra y madera aserrada en su finca en San Juan, que fue la que abasteció durante muchos años a la compañía minera, lo cual nos da una idea de lo grande que era la explotación minera, porque la compañía también tenía aserraderos muy grandes. Las necesidades fueron tantas que los Cegnini encontraron ahí una fuente importante de trabajo y que además le dio trabajo a muchas otras personas. Sobre todo destaca don Carlos Cegnini, hijo de don Juan Cegnini, quien fue el líder de esa actividad maderera, y eso le permitió acumular un capital bastante grande, que incluso va a hacer que él se haga dueño de numerosas fincas, propiedades, no solo en Avangares, sino también en Punta Arenas. Posteriormente, su hermano Carlos Cegnini y su hermano don Mario Cegnini se van a dedicar al comercio de comisariato. Don Carlos en San Juan y don Mario en la calle del comercio en la Junta de Avangares, un negocio que aún muchos recordamos estuvo muchísimo tiempo como una de las tiendas más grandes, comisariato de variados artículos en la calle del comercio. Don Mario fue una persona muy popular y recuerdo que niña Gloria Meigbel y mi mamá me contaban lo famosa que fue la boda de don Mario, lo que nos da una idea de su carácter popular cuando se casó con doña Isabel Zavar, quienes hicieron una boda tan grande que no habrá otra en las juntas. Ellas decían que eran como tres cuadras de padrinos y de damas que llevaban a la boda que fue de todo el pueblo. ¿Por qué? Porque ellos conocían a toda la gente y todo el mundo se sintió invitado a esa boda que fue memorable. Eso es un detalle que les cuento como una anécdota de la colonia italiana. También después podemos mencionar que un nieto de don Juan Cernini, que fue don Jorge Cernini Zavar, se destacó porque siendo ejecutivo municipal, que es la figura que ahora se llama alcaldía, el del alcalde, él estuvo enfocado en que se lograra y dirigió atinadamente el adoquinado de las calles de las juntas. Que eso se lo debemos a él, que puso mucho, mucho de sus granitos de arena en ese trabajo. También menciono, porque no se puede mencionar a todos, pero a algunos de los que han dejado más huella en la Junta de Avangares, a don Antonio Cernini Mecbel, quien fue alcalde del Poder Judicial en la comunidad y se dedicó también a promover el deporte, especialmente el básquetbol, junto con don Juan Bonilla en el equipo de los Celtas en la década de los 70 y 80. Y también, últimamente, recordamos con especial cariño el trabajo que realizó don Silvio Cernini Mecbel, porque él, cuando se vino a las juntas, él fue siempre un gran emprendedor, que destacó en el trabajo del comercio aduanero y que decidió en sus últimos años dedicarse a su pueblo natal, donde desde la Municipalidad y la Asociación de Desarrollo trabajó mucho por la comunidad de Avangares. Para ellos, pues, también nuestro reconocido homenaje. La colonia italiana ha dejado aportes también desde el punto de vista gastronómico, no solo en Avangares, sino en Costa Rica. Todos conocemos y saboreamos la deliciosa comida de las pastas italianas, que es una herencia que debemos a ellos. Bueno, así les conté algo sobre la colonia italiana en Avangares. Muchas gracias y hasta pronto.